Cordial saludo, los saludamos desde Proteger IPS, donde dentro de los planes de mitigación que se están desplegando a nivel nacional para la prevención del contagio de coronavirus, COVID-19, estamos definiendo los diferentes tips que debes seguir tú, desde tu empresa, desde tu casa, por lo cual síguenos con los siguientes tips. Otro de los tips más importantes es que cada organización debe tener un plan de comunicaciones referente al COVID-19. Esto no quiere decir que yo le voy a estar dando a los trabajadores la información de cuántos casos nuevos existen, cuántos recuperados o cuántas personas han fallecido por el virus. Por el contrario, le voy a suministrar toda la información referente a los protocolos que se están definiendo dentro de la organización, cuáles son las medidas que a nivel nacional se están desplegando y que estamos adaptando dentro de nuestras instalaciones y adicional, se debe dar la información de procesos de capacitación, procesos de prevención y de comunicación continua frente a nuevos síntomas, frente a los referentes de posibles contactos con casos positivos y todo lo referente a la intercomunicación y la interreferencia que exista referente a este virus. Recordemos que esto aplica para todos los sectores, construcción, agro, metalmecánica y demás que nos estamos adaptando a todo este proceso, debemos tener este posible contacto frente a la comunicación y frente a la mejora de la información referente al COVID-19.